No quiero coro con gente que son payasas, no el que no tenga cualquier tonza, Takais Immortal Studio. Siento. A la o palamo como un fuforo lo pecho. A la o palamo como un fuforo lo pecho. Me pida de más niña que estamos produciendo. Me pida de más niña que estamos produciendo. A la o palamo como un fuforo lo pecho. A la o palamo como un fuforo lo pecho. Takais Immortal Studio. El asunto urbano. Dime por qué la maltratas, ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué la maltratas? Si tú naciste de una mujer, dime por qué la maltratas. Takais Immortal Studio. 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 Te pones manos produciendo. Te vayas. Salgo para la calle a ti. 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 No le paro a na. No le paro a na. Salgo para la calle a ti. Y no le paro a na. Los cuartos de las quincenas dos. En mi baño lo voy a gastar. Salgo para la calle a ti. Y no le paro a na. Los cuartos de las quincenas dos. Y hablo que humo me voy a dar. Salgo para la calle a ti. Salgo para la calle a ti. Y no le paro a na. Los cuartos de las quincenas dos. Salgo para la calle a ti. Y no le paro a na. Los cuartos de las quincenas dos. Salgo para la calle a ti. 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 No le pare a Cuarto, ni que se cotizó. No quiere Jumbo, no quiere Jumbo. Está que hiciste el cuarto tío. No quiere Jumbo. No le pare mami que hay cuarto por un tubo. 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 Por más que me vivaré, ese Jumbo está seguro. Y terminamos hoy en mi cama, te lo juro. Señoras y señores, Duck Emsi. Él pone mano en la casa. 침 para la academia, salgo para la groupeda No le paro a nada. Salgo para la academia a tiboy, no le paro a nada. Salgo para la calidad a tiboy, no le paro a nal, los cuartos de las quincenas, todo lo voy a gastar, salgo para la calle a tiboy, no le paro a nal. Entonces le voy a ganar, los cuartos de las quincenas, yo voy a bailar. ya vengo a buscar atijos. Salgo para la calle a tiboy, no le paro a nal. Los cuartos de la quincenatura Con una mala lo voy a gastar Takensi Mortal Studio El pone mano produciendo Anek Rap Metro Urbanomagazine.com Dj Fresh Manny SaborUrbano.com Viajeromusic.com Chocha Elchelaco.com Leo Promotion ElazoteUrbano.com HeribertoProduction Súbela hasta que voten los riñones Gilda La Casa Music Pucho Nex Clave Yáquero que Te va a ser Takensi Mortal Studio Takensi Mortal Studio Denne Takensi Mortal Studio Denne Plata D Wah sorted 4 4 para en escena desh yo los voy a gastar Pílale, 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 píl ¿Por qué la maltrata? ¿Por qué la maltrata? Si tú naciste en una mujer Una mujer te trajo el mundo y una mujer te hace feliz Y una mujer venimos todos, no la maltrata es así Yo no le encuentro el motivo para que llegue a esa situación Es amor No te quiero un tro, por ti yo hago de to Ando en la calle entregado, busco los cuartos del chao Negra yo soy un locón, que te quiero un paquetón Tu peluche es juguetón, soy como un perro rabioso